Gracias a las acciones del gobierno bolivariano frente a la lucha contra el COVID-19, en el municipio de Bermúdez fue dotada de insumos y materiales de bioseguridad la Gran Base de Misiones Hugo Rafael Chávez Frías, tercer centro de atención habilitado para aislar a posibles pacientes que hayan dado positivo en la prueba diagnóstica rápida. Nos encontramos aquí en la Gran Base de Misiones Hugo Rafael Chávez Frías, con el equipo médico, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro y al vicepresidente sectorial de los servicios y obra pública, Mayor General Néstor Reverol, trayendo la dotación para este centro donde tendremos a los posibles aislados que salgan con positivos de PDR. Aquí traemos más de 100 colchones, más de 5.000 bolsas, equipamiento para los médicos, guantes, trajes de bioseguridad, asperjadoras, hipocloritos, cepillos de barrer, bolsas de basura, dotando al centro para poder atender con garantía, con todas las condiciones, aquellas personas que por alguna u otra razón salgan positivos. Más de 5.000 PDR han sido realizadas en todo el municipio, siguiendo el protocolo orientado por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del COVID-19. Hemos atendido más de 5.000 personas en nuestro municipio, se han realizado más de 200 pruebas PCR y hasta ahora este es el tercer centro de aislamiento en el municipio de Bermúdez para pacientes con PDR positivas sin síntomas, es decir, pacientes asintomáticos, casos probables que se ingresan en este centro para dejar las instituciones de salud, CDI, que es el centro Sentinela, y el hospital para los pacientes confirmados y con síntomas. Para el traslado de casos probables y confirmados de COVID-19, gracias a la inventiva de un equipo multidisciplinario, este batallón cuenta con la Bus Ambulancia, unidad de transporte yutón de la empresa Bus Carupano, acondicionada para brindar una atención segura y rápida dentro y fuera de las fronteras carupaneras. Esta iniciativa muestra el compromiso de garantizar la salud del pueblo por parte del gobierno bolivariano liderado por el presidente Nicolás Maduro, que en tiempo de pandemia no se detiene. Desde Carupano, Estado Sucre, Elena Mendoza, La Noticia.